Jamás me pidas perdón, jamás quizás prefieras morir, quizás Sin más, ni más, me cambiaste por otra ilusión, no habíamos terminado creo yo, fue pelea de novios nomás Qué fácil es decir cómo lo siento mi amor, que más nunca lo volveré a hacer, que cualquiera comete un error Vives en mí, no te lo voy a negar, porque vives en mí, no hay quien lo pueda morar Vives en mí, esa es la pura verdad, porque vives en mí, es una gran realidad En el mundo he buscado mil caminos y no te puedo olvidar Dime Dios cómo hago, dame la forma, no dejes que sufra más Vives en mí, no te lo voy a negar, vives en mí, esa es la pura verdad Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque paso tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura Vuelve mi reina que te quiero besar, vente mi vida y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, ámame otra vez Quiereme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiereme, bésame otra vez Iba a ganar el calderón con sentimiento Era una pareja muy formal, dispuesta a disfrutar su juventud Hasta que un hijo a su entraña llegó, y allí todo cambió El padre no dispuesto a recibir, el regalo más bello del amor Y ella escuchó una voz en su interior, suplicando vivir No lo hagas mamita, tengo derecho a la vida mamita Dame la oportunidad, de estar junto a ti, de hacerte feliz No lo escuches mamita, te dolerá en la conciencia mamita Yo quiero ser como tú, amar como tú, díselo a papá Si es preciso, dímele, que no lo defraudaré Si tú quieres, cuéntale, que lucharé por los dos Y aunque me niegue al nacer, no le guardaré récord No lo hagas mamita, yo soy sangre de tu sangre mamita Dame la oportunidad, de estar junto a ti, de hacerte feliz No mates mamita, el fruto de tus entrañas mamita Yo quiero ser como tú, amar como tú, dímele a papá Por favor, más respeto por la vida Voy a contar una historia, que me conmovió De una joven inocente, que se enamoró Y se entregó por completo, nunca imaginó Que con el pasar del tiempo, tendría un dolor Él la engañó, le juró amor Y al descubrir, que ella en su ser Se gestaba el fruto de aquel cariño No le importó, y se alejó Con esto cruel, diciendo que Ese hijo ella no podía tenerlo Llorando tristemente decía Dios no puede ser Que el padre del hijo que ni llevo Hoy pretenda que Que renuncie a darle la vida Y desista de él Llorando aquella joven le dijo Tiene que nacer Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor, del que yo le di Inocente es, no tiene maldad Fruto del amor, del que yo le di Perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piensame, donde tú estés Piensame, yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato Yo rezaré por ti Porque te vaya bien Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Como no somos nada ya Ahora soy lo peor de tal Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un trincón Estás matándome en vida Tan solo Acuérdate Que solo para mí vivías Que solo para mí reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta Que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos Como están llorando Te fuiste mujer Y se adueñó de mí La pesadilla Que tanto tenía Hoy voy vagando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente el ayer Llevo en mis penas Tu sangre y la quiero sacar Para olvidarte Llevaré Yo llevaré En mi alma tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción Si te di mi cariño Lo di sin condiciones No sé por qué me dejas No sé por qué me pagas así Si amarte más no pude Y hoy en pago me das la traición Si eso quiere tu vida Busco otro amor que me haga feliz Si tú nunca has querido No has dado el corazón Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor Pa' qué sirve tu vida Si no sabes que es amor Noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma de tu olvido No sé si volverás Ni muero En nuestra habitación Y con tus pasos Solo tres noches Y ya parece que sí Cobarde tu hilo Sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras Si pudieras Si pudieras Oírme Oírme Y donde está mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Vuelve a mí Que me muero Hostal Cantillo Sentimiento Guitarra DJ Marcos Robríguez Para mis padrinos Jorge Díaz El Dote Y Luches Amor Segundo itched Do Tom Temp Ellem El Dote Gane Entp Segue competence Gane Es Lo ρέ